MENI, 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 tu armaria, tu armaria Crazy, 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 crazy Rappear de noche y de día, peor que pinche demonio de estas maniak Zurdo y bueno, pa' los chingados así, igual que mi compa Mani, Batman, pateado, mani, Batman, pateado Reparto bolas de vergazos, a la hora de componer en mis ratos libres Crudos versos, efecto THC, delta 10 directo de unos bongazos Para rapear aún son mis chavos, pónganse a jugar canicas o tazos Soy más abstracto que Henry Matisse, George Break y Pablo Picasso Juntos cuando materializo a la realidad lo que escribo con cada trazo Improviso como compongo, compongo como improviso Soy ritmo, mi forma de ser y de actuar No es la de otro que se dice ser real y resulta ser puro charlatán Mira y escucha como un chingo, millones de letras rimadas Bien estructuradas en todas mis rolas Más rápido que la luz se encortó, vienen y van Asustando como improvisando, dan el ancho Como Mike, 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 Mike Mike Wasowski Solamente dan risa Asustadores, raperos, hardcore Eso déjamelo a mis pinches, mis perros rameros Soy su Waternoose, o su Liban Meni, 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 por María Por María Creasy, pin, creasy, pin, creasy, pin, creasy, rapear De noche y de tía, peor que el pinche demonio de las manías Surdo y bueno, pa' los chingadasos Igual que mi compa, Manny Pacquiao Soy de bueno como mi compa, Manny Pacquiao Manny Pacquiao ¡Suscríbete al canal!